Es un implemento en la cría de aves, esto se implementa para la cría de aves porcinos, bovinos, equinos y caninos. Su acción antiséptica impide el desarrollo de los gérmenes causantes de la putrefacción, evita la propagación de los principales agentes de las enfermedades infecciosas y mantiene libres de contaminación los bebederos y comederos. Endurecen las deyecciones de las aves, logrando una mayor sequedad de cama, disminuyendo también la humedad. También nos comenta que este producto, amonía cuaternario, se usa para desinfección y no tiene los efectos colaterales del hipoclórico y se diluye un litro en mil litros de agua. Este es el mensaje, el aporte que nos hacía el vecino de nuestra localidad en cuanto y al respecto a la nota anterior con quienes están encargados de hacer todo lo que tienen que hacer con los controles y la desinfección de los vehículos que ingresan a la localidad. Bueno, muy bien señora, dejamos la música de lado nuevamente para meternos de lleno a la información. Estamos en este momento en comunicación telefónica con los concejales de Primero Montemais, Jorge Servini y Mirta Videira, sobre, bueno, para charlar un poquitito la visión y qué pasa también con el Consejo Deliberante sobre estas cuestiones que suceden en Montemais con esta pandemia y cómo, bueno, se viene manejando el Consejo Deliberante. Antes que nada, buen día, ¿cómo están? A ver si podemos abrir la línea para que nos escuchen. Pues nosotros no lo estamos recibiendo, a ver si comenzamos a mejorar el audio ahí de ese lado. Estamos tratando de tener comunicación telefónica con quienes están allí en todo el bloque de Primero Montemais, los concejales, el señor Servini y la señora Videira, para que ellos también nos cuente cuál es el aporte que está haciendo el bloque en estos momentos, cómo se está trabajando y qué es lo que pasó con el Consejo Deliberante también, bueno, todo lo que tiene que ver con las diferentes situaciones que está viviendo Montemais, se sabe que hubo un vuelco a partir de todas estas nuevas medidas que se han tomado para controlar esta pandemia mundial. Montemais también tiene su aporte y tiene sus agentes que van intentando ayudar y estar a la orden del día para las localidades. Todo lo que tenemos que hacer es ver, recibir de quienes están a la altura. Ahora queremos saber si nos escuchan. ¿Nos escuchan ustedes desde allí? Jorge, ¿nos están escuchando, Mirta? Sí, nos estamos escuchando. Muy bien, bienvenido y muy buenos días. Buenos días. Buen día, buen día, Griselda, buen día, Damián y a la audiencia. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Estamos escuchando con un poquitito de interferencia, me parece, ¿no? Vamos a ver si podemos solucionar este inconveniente. Mientras tanto, nos gustaría que nos cuenten qué es lo que pasa en el Consejo Deliberante, cómo vienen trabajando, ustedes han sido llamados, han tenido alguna noticia de parte de la presidencia del Consejo Deliberante, Jorge, Mirta. Mira, Damián, la verdad es que desde que se declaró la emergencia a nivel nacional, por entero, nos hemos, digamos, suspendido en la primera reunión, nos hemos tenido una semana aproximadamente la presidencia del Consejo. Bueno, preocupada por esta situación y nos hemos puesto a disposición de ellos en lo que se necesita, y lo mismo hicimos en su momento cuando, digamos, tuvimos una reunión, y por otra cosa, con el Secretario de Gobierno. Pero hoy por hoy el Consejo Deliberante no está funcionando absolutamente nada. Es que parece que es demasiado preocupante que el órgano que tiene una democracia, que es el Consejo Deliberante, donde se pueden expresar y se expresa la voz del pueblo, y está representado el pueblo, hoy por hoy no esté funcionando, porque más allá de que nuestra presidenta, por su edad, tiene que estar desguardada y estar dentro del Consejo Deliberante, es perfecto. Existen mecanismos que se podrían, digamos, seguir funcionando y seguir deliberando dentro del Consejo Deliberante, o en su... digamos... A ver, tranquilamente podría asumir el vicepresidente segundo, que es Alejandro Freire, y encabezar el Consejo Deliberante, y trabajar dentro del recinto, porque dentro del recinto es un espacio bastante grande, somos siete integrantes de la Secretaria y algún medio de comunicación, y tomando la distancia y los recaudos podríamos seguir trabajando. Bien. Hoy Bonde Maíz está trabajando, o el Ejecutivo está trabajando en distintas tareas para tratar de implementar... para tratar de implementar distintas medidas para controlar esta pandemia. Estoy escuchando un ruido tremendo, vamos a ver si podemos mejorar esto, porque prácticamente no podemos comprender lo que nos dicen. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jorge y Milta, quédense en línea, que ya vamos nuevamente, vamos a tratar de recuperar la calidad del audio. Bueno, como decíamos... Muchas gracias. Bien, como decíamos... Ahí está, ahora sí. Eso era lo que un poco le hacía a Seña. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con ellos para que lo podamos escuchar clarito, porque estábamos teniendo una interferencia tremenda. ¿Qué estamos haciendo? Charlando con los dos concejales al mismo tiempo. Es una teleconferencia, manejándonos a través de la tecnología, del Internet, para poder tener las dos voces juntos, porque cada cual, me imagino que debe estar en su domicilio, ya le vamos a preguntar, pero por eso tenemos en dos líneas diferentes y estamos tratando de hacer esta comunicación. Hacemos una pequeña pausa musical para poder ajustar todo lo técnico, para que tengamos una óptima repercusión, para que ustedes puedan escucharlo bien, sin interferencias, y así lograr que el mensaje llegue bien clarito a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Hacemos la comunicación. Ahora sí, Jorge, Servicni y Mirta Videira, ¿nos reciben bien? Perfectamente, Adrián. Sí, sí. Bien, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, decía entonces, te vamos a volver a repetir la pregunta, Jorge, porque sinceramente se escuchó mal, poco y nada, porque había mucha interferencia. Nos decía de que, ¿cómo venían trabajando desde el Consejo Liberante? ¿Si había algún contacto con la Presidenta del Consejo? ¿Qué es lo que se había, o qué es lo que se dijo, digo, porque se había manifestado cuando inició la pandemia de que iba a haber una sesión de Consejo Liberante, se había suspendido una reunión de comisión y luego no pasó nada, y bueno, queríamos saber qué novedades tienen ustedes o qué les ha llegado a ustedes como concejales de la oposición. Mirá, Damián, como te decía recién, la verdad que estamos muy preocupados porque aparte de estar preocupados por lo que hoy nos está pasando en la parte sanitaria, económica y social de nuestra comunidad, atento a lo que todos sabemos de lo que estamos pasando y bueno, todos estamos acá en nuestra casa tratando de sumar a la solución de este problema del coronavirus. Lo que sí nos parece es que el Consejo Liberante, que es el órgano que representa la sociedad de Montemarín, debería seguir funcionando, no lo está haciendo. Como dijiste, había una reunión pendiente como tener la otra reunión de Consejo Liberante porque hay temas que quedaron pendientes para tratar y también hoy urge esta emergencia y hay varias cosas que de nuestro espacio quisiéramos plantear. Lo que sí también queremos dejar claro en la sociedad es que nosotros como equipo, como espacio político, en su momento, ya hace más de 15, 20 días cuando fuimos la reunión con Secretaría de Gobierno, nos hemos puesto a disposición, no nos interesaba poner un punto de vista como además, pero sí acompañar, digamos, en lo que Montemarín necesite que tenemos experiencia que se convienta en la función ejecutiva, por lo tanto, podríamos aportar algunas ideas y creo que sería muy valiosa si estuviesen en cuenta. Y también, hace una semana atrás, antes de que se pongan estos controles de que se están haciendo en la rotonda, me llamó la Presidenta que es la Presidenta del Consejo, María Luisa Montura, en cierta manera, viendo cuál era la visión y le plantee, y le plantee el hecho de hacer este tipo de controles porque en realidad hasta el momento no se estaba haciendo absolutamente nada. lo que sí creo es que podríamos utilizar las herramientas que, como este caso, por ejemplo, que estamos un ministro acá en su casa, yo estoy en la mía y vos estás en la radio, y podríamos tranquilamente seguir generando y debatiendo sobre, digamos, mientras más se abra el juego a la participación de la ciudadanía y de las diferentes instituciones del pueblo, creo que el resultado va a ser más rico. lo está haciendo el Presidente a nivel nacional con los otros espacios políticos, con los técnicos, con los especialistas, yo creo que es una práctica más que interesante y lo deberíamos llevar acá en Montemagé. Vuelvo a repetir, no nos interesa cobardar, sino nos interesa dar nuestro punto de vista en cómo lo podemos hacer. Obviamente que la última decisión la tiene el Intendente, que la verdad me preocupa que hoy no se lo vea, no se lo escuche, el pueblo pregunta por él, hoy existe el medio de comunicación para que él pueda dar un mensaje al pueblo, para que se le diga lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, me parece que las cosas claras hacen que la sociedad digamos, esté mucho más tranquila, y bueno, hay situaciones que en lo sanitario, en lo económico y en lo social que apremian y si vos mirás hacia el futuro la verdad que preocupo porque se lo he escuchado decir a vos y hasta el Ministro de Salud de la Nación donde el pico de esta enfermedad se espera para mayo, entonces imagínate que esta cuarentena es probable que siga y va a traer muchísimas consecuencias en lo económico y en lo social, ¿no? Sí, ustedes digamos, como bloque digo, ¿qué es lo que han ofrecido cuando les ha tocado vos decías que hablaron con la Presidente del Consejo? ¿Qué es lo que les han ofrecido ustedes, digamos, desde parte como oposición, como bloque? Mirá, lo que le ofrecía en su momento es lo que hoy están haciendo evaluando un poco lo que estaban haciendo las otras localidades en el hecho de cerrar los ingresos a ver, sabemos que los recursos son escasos y administrarlo eficientemente es lo que nos puede dar digamos el mejor resultado creímos en su momento que cerrar el pueblo era un error y digamos limitar algunos ingresos para poder hacer más eficientes esos controles pero claro ante la implementación que hicieron por ahí de la idea que se le planteó en su momento a la Presidenta del Consejo hoy vemos que hay ciertas áreas del pueblo como en el caso del barrio Monterrey que está totalmente desprotegida de estos controles y bueno tenemos un ingreso que es de Colonia Barge tenemos la ruta que nos pasa por el medio del pueblo y puede haber digamos ese virus que obviamente no hay voluntad de querer hacerlo obviamente que nadie lo quiere traer pero puede que algún camionero alguna persona que haya viajado que lo pueda hacer lo que está trasladando entonces me parece que se está haciendo pero no se está haciendo eficientemente como creemos nosotros que se tendría que hacer esto seguramente va a dar resultado pero me parece que no es lo un poco para charlar y preguntarle a Mirta también o a vos Jorge cualquiera de los dos tienen a ver contacto con la gente más allá de que no está permitido el contacto físico digo la gente les ha consultado algo les ha pedido algo tienen algún comunicado de parte del pueblo que usted como representantes de la oposición hola Damián buen día para todos bueno esperemos que todos estemos en casa porque sabemos que esa es la única vacuna que tenemos contra este virus que no conocemos todavía con respecto a tu pregunta también me preocupa demasiado bueno lo hemos evaluado con Jorge en que estamos a total disposición del poder ejecutivo para hacer lo que ellos consideren que nosotros podamos hacer no se nos van a caer los anillos por dar una colaboración con respecto a lo que vos decías de hacerlo en forma particular te digo que sí yo recibo muchísimos mensajes por día de abuelos que están solos de abuelos que necesitan digamos que hagamos de intermediario para ir a veces el hacer de un pedido para que después les traigan las compras alguna medicación que necesitan y hay varios abuelos o personas vulnerables en las cuales en este momento no están recibiendo la ayuda y vuelvo a repetir esto lo conozco a través de los mensajes que recibo a mi teléfono personal yo no me he movido de mi casa pero sí a través de mi casa trato de hacerlo en forma personal y lo más rápido que se pueda en solucionar este tipo de problemas y vuelvo a repetir estamos a disposición del ejecutivo lo que pasa es que no hemos recibido ninguna invitación ni del ejecutivo ni del legislativo en el cual podamos trabajar en forma conjunta y como decía Jorge antes lo estamos viendo que a nivel nacional se está haciendo entonces ¿por qué no acá? que lo único que nos va a interesar es mantener la salud de toda nuestra población más allá de banderías políticas religiosas y de razas acá lo que nos interesa es el bienestar de Montemay ¿no, Damián? Mirta con respecto a una función que vos ocupaste en algún momento en el municipio ¿cómo veís los trabajos que se vienen realizando desde la parte de acción social? Bueno justamente de eso te hablaba recién Damián ¿qué pasa? mucha gente tiene mi número de celular porque no lo he cambiado desde esa época entonces mucha gente de la cual yo hemos atendido perdón hemos atendido desde mi función en esa época hoy día me están llamando para solucionar algunos temas algunos temas los puedo solucionar porque puedo hacerlo en forma personal pero hay otros que necesitan de la ejecución y necesitan de la autoridad que en este momento tenemos dentro del pueblo entonces eso es lo que me preocupa lo que me preocupa es en red es decir esto de trabajar en red donde de cada uno de los sectores pueda haber un representante y que podamos estar en forma en contacto todos para ver qué se está haciendo en cada una de las áreas para ir tomando medidas en las cuales estén relacionadas una con la otra no digo que nos tengamos que reunir porque sabemos que físicamente no podemos estar si sabemos que existe este medio por ejemplo en el cual desde cada uno de su casa podemos hacer este trabajo y me parece que acá lo que se trata es de sumar y no de restar y cuando hablo de sumar hablo de sumar esfuerzos para que Montemay esté cada día mejor y ojalá no tengamos ningún caso que lamentar o no aquí en la sociedad tampoco queremos ocuparnos de la función que tiene el ejecutivo somos muy respetuosos de las jerarquías que existen es por eso que estamos pidiendo por favor que nos hagan participar porque también somos una parte representante de la población acá yo creo que dejamos de ser el oficialismo y la oposición acá somos Montemay y el consejo deliberante es el que representa a toda la localidad entonces necesitamos estar presentes Damián bien bien Mirta Jorge vuelvo con vos así cuáles son los puntos más fuertes a considerar hoy en este momento en Montemay vos que también además fuiste secretario de gobierno mira Damián yo creo que todo esto que plantea Mirta se solucionaría y es nuestra propuesta digamos para que en forma urgente se constituya una mesa de crisis una crisis donde los sanitarios lo económico y lo social tienen que estar sobre la mesa y porque vos ves en la parte social muchísimas empresas y agradecidos que están haciendo un esfuerzo o comercio ayudando a la gente pero es como que está descoordinado entonces se puede me parece mal utilizando un recurso que bien aquellas empresas en la forma privada lo están haciendo si hay que destinar más fondos del presupuesto y trabajar sobre el presupuesto para que la parte social digamos sea mejor atendida esa es una función que le compete que le compete al consejo del liberante y que debe ser consultado porque yo creo que es la forma de coordinar todo esto por eso me parece que en forma urgente se debe construir una mesa de crisis esa mesa de crisis tiene que estar despojada de toda cuestión política para poder abordar la cuestión sanitaria económica y social que tiene la comunidad de Montemagri en lo sanitario en la parte sanitaria obviamente lo prioritario hoy el coronavirus pero también tenés al dengue entonces en el caso del dengue que se trabajan con reacciones a través de una acción a ver anoche estuvieron comunicando bienvenido sea es una acción que están haciendo todo pero esto tiene que ir acompañado y ahí donde vos me decías como en función del secretario de gobernación tiene que ir acompañado que fui en su momento tiene que ir acompañado con la limpieza y la higiene del pueblo y la verdad que Damián en eso hoy el interés de trote no está haciendo absolutamente nada y yo creo que ahí es donde en esta mesa tiene que estar también sentada quienes representan a los empleados municipales porque todas estamos en esta todos estamos en esta tiene que estar el ejecutivo tiene que estar los representantes del pueblo que somos nosotros para coordinar esto y en lo que podamos ayudar por favor nosotros lo que estamos diciendo es queremos ayudar y queremos dar nuestra opinión que en definitiva fue otorgada por el voto de la gente nada más a ver nuevamente la última palabra la va a tener señor intendente y en eso somos muy respetuosos pero me parece que hay acciones yo te digo ayer por cuestiones de algunos mandados que bueno tengo mi madre mi sueño y hacemos algunos mandados y bueno como productor agropecuario pasé por la calle el 25 de mayo entre Formosa y Santa Cruz y yo te puedo asegurar que los yuyos que tiene el barrio Laudi del lado del campo tienen más de 2 metros y medio de altura entonces y eso se colombra por 70, 80 metros por dentro del campo y así como eso dobla por la calle Tierra del Fuego y entre la calle de San Juan y el 25 de mayo hay una huella de 30 centímetros de profundidad o te vas a la calle de San Juan y encontrar de la calle Chubú hasta la calle de La Pampa 6 o 7 laguna entonces me parece que el esfuerzo que podemos hacer sentados en una mesa y discutiendo y viendo cuáles son las prioridades donde todos tenemos que estar sentados ahí la situación estaría me parece mejor a ver recién lo escuchaba a Ignacio de los trotes y decir sobre el tema del corte de pasto de los vecinos bueno me parece es una acción más pero esa gente va a sacar una basura y esa basura tenemos que pedir a la gente que la ordene de tal manera pero tiene que haber una recolección de basura domiciliaria que contemple este tipo de cosas vos sabés que los alemanes están parados la perra están paradas por lo tanto de la basura que se genera es mucho menos pero no podemos tener el pueblo abandonado como lo tenemos porque en definitiva eso también es higiene y también es salud entonces me parece que hay que trabajar más coordinadamente también y sabemos que los recursos son escasos y así seguramente es y tendremos que ver cómo se les pagan los sueldos a los empleados municipales en un futuro como también lo tienen que hacer las empresas y sabemos que está dificilísimo todo porque esto no termina ahora también si vos si vos no termina el 13 porque lo dice el ministro de salud lo dijo ayer lo escuché decir el pico de la pandemia va a ser en mayo entonces si esto como vemos que parece que está funcionando y la curva de exponencial de crecimiento de la enfermedad la estamos aplanando y hay capacidad para atender a todos los enfermos no lo vamos a poder levantar a esta cuarentena entonces el tranco como decía el abuelo es largo y en ese camino hay mucha gente que necesita de la atención como dice mi está con llamados y a mí también con gente que necesita de la ayuda del pueblo pero la ayuda está yo seguramente está pero lo que pasa es que no hay una coordinación para que se haga un aprovechamiento más eficiente de todas las ayudas claro si Mirta Damián permitimos un segundo para volver sobre un poco lo que decía Jorge recién ayer cuando hablábamos y un poco analizábamos esta situación también vuelvo a repetir cada uno en su casa nunca nos hemos movido esto de esta mesa de crisis de la cual estamos totalmente de acuerdo en formar parte es una forma de este trabajo del cual yo hablaba antes de trabajar en red es decir un poco así muy vulgarmente que no cada uno trabaje en su puntita sino trabajar en forma de red y esto lo podemos tomar como ejemplo a los maestros sé perfectamente y de buena fuente en las cuales por ejemplo hay docentes que se reúnen a un horario de la mañana determinado y luego a través de este medio que estamos nosotros utilizando como es ahora la teleconferencia que le imparten los contenidos a sus alumnos entonces lo bueno y responsable que sería es formar esta a ver esta mesa de crisis no solamente una mesa de crisis de sanidad sino también económica porque más allá por más que no estemos hablando y que la economía en este momento tiene que pasar a un segundo plano perdón también está involucrada en que podamos dar una buena atención he estado comunicada con pueblos de la zona en la cual han formado una especie de esto de lo que nosotros le pusimos mesas de crisis que se llaman de cualquier otro modo pero el objetivo en realidad es el mismo ¿cuál es el objetivo principal de esta mesa de crisis? es que todos trabajemos cada uno en un lugar determinado pero a su vez que todos estemos comunicados en qué está haciendo el otro y qué le corresponde a cada uno la institución las personas etcétera etcétera porque vemos que como decía Jorge recién Montemais sabemos que es muy solidario pero si no lo canalizamos correctamente esto se puede desvirtuar y decimos bueno pero total faltan dos semanas es que no sabemos si van a faltar dos semanas si va a faltar un mes entonces me parece que el actuar asistemáticamente no sirve entonces ¿para qué estas mesas de crisis? para armar un sistema de salud para proteger la salud de la población ese es el objetivo principal obviamente que no digo ser tan estructurado porque no podemos ser lo estructurado pero sí que tengamos un programa sistematizado y que luego a medida que vayan surgiendo cosas le podemos ir haciendo las observaciones correspondientes a esa planificación a ese proyecto a ver por allí puede existir ese proyecto ese programa esa sistematización pero nosotros como concejales y representantes del pueblo y tan ocupados por ellos no lo conocemos entonces yo no digo que no hay yo no lo sé si lo hay o no porque yo no fui comunicada perdón en el bloque nuestro no fue comunicado de si existe o no este plan ¿se entiende Damián? Sí perfecto Mirta con respecto a bueno hubo algunas reuniones que ha hecho el ejecutivo cuando se comenzó con todo este tema de la pandemia donde comenzó el decreto nacional hubo reuniones es decir que en esas reuniones ustedes tampoco fueron convocados para charlar creo que ninguno de los concejales ha sido convocado ni ustedes de Primero Montemay ni la Unión Cívica Radical tampoco tengo entendido yo por lo menos nosotros no no hemos sido convocados nunca Damián por lo menos a plantear nuestra opinión al respecto y permíteme que llegamos un poquito más allá y hay algo que nos preocupa como espacio político tenemos que hacer público porque no estamos encontrando los ámbitos digamos que se deben generar a partir del ejecutivo para hacerlo hay una una empresa dentro de Montemarí que el gas de Montemarí sociedad anónima donde el 51% de las acciones está encabezada por el internet y es del pueblo y tiene en cabeza de esa empresa cuatro servicios más que importantes y como el agua la cloaca el gas y internet en el hecho de que el presidente ha sacado un decreto que si no me recuerdo el 311 de este año que digamos que digamos aquellas personas hay un grupo de personas que están alcanzadas para que tengan la posibilidad de no pagar por el momento y y así esto esto seguramente generará una desfinanciación de la de la de la empresa y y queremos saber como como sociedad que esta empresa qué es lo que está haciendo y qué es lo que está previendo para para que estos servicios que son básicos que lo está manejando esta empresa y qué es del pueblo porque de allí es del pueblo su mayoría es del pueblo también queremos saber qué es lo que están haciendo y cómo está la situación o sea lo que necesita la gente es información lo que necesita el ciudadano es información fluida que que digamos que le alcancemos o sea no es nuestra función estar digamos ejecutando cosas pero sí creemos creemos que es más que importante que que hagamos estos pedidos públicos en donde nos den lugar a participación porque tenemos nuestra experiencia como funcionarios que puede ser más loco buena dependiendo quién lo analice y cuándo y cómo y eso no me voy a a excluir pero 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 creo que como concejales nos hemos tenemos tenemos una una cierta cantidad de votos que representamos y también representamos yo creo que representamos al 100% del pueblo en donde exigimos que se informe y que nos den lugar a participación también porque hay ciertas cosas que la pueden estar haciendo bien pero te diría que en su mayoría las cosas la están haciendo la están haciendo mal por ejemplo todo el esfuerzo que puedan hacer en el hospital dentro del hospital para a ver prepararse y todo eso algo que hagamos mal en la en el pueblo se cae todo entonces me parece que el trabajo coordinado y la conformación de la mesa de crisis es la que no es la que nos va a dar lugar a a a equivocarnos lo menor digamos la menor cantidad de veces posible digamos de tal manera de hacer el uso más eficiente de los pocos recursos tanto económicos como de infraestructura que tenemos entonces digamos no nos podemos equivocar eso se nos perdió la comunicación de Jorge Jorge ¿nos escuchás? si te estoy escuchando ahí está se había perdido la comunicación ¿qué nos estaba diciendo lo último que nos decías? no, no simplemente a ver los recursos son escasos en todos los ámbitos tanto económicos como de infraestructura y no se puede no se puede no se puede no se puede enerrarle nada entonces creo que la conformación de una mesa de crisis en donde se analice la parte sanitaria económica y social y se dé un rumbo determinado por eso le pido al intendente por favor encabece esto y escuche porque creemos tener una cierta experiencia y en lo que necesite vamos a estar disponibles para hacer lo que dice pero si no damos el ámbito de poder discutir y planificar hacia dónde vamos vamos a estar a la área vemos lo que puede como puede y de acuerdo a una decisión que no está consensuada bien perdón si también no 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 digo si tenés algo más para agregar si no ya vamos cerrando no lo único que tendría aquí por agregar es está bien se ha firmado la emergencia económica de la cual nosotros bueno hemos votado por el no y sabemos que el intendente puede hacer lo que a él le parezca lo mejor por supuesto nosotros eso lo sabemos lo respetamos pero vuelvo a repetir me parece que acá todo eso queda en un segundo plano y acá tenemos que preocuparnos como montemaisinos y más allá vuelvo a repetir de los colores políticos o demás vuelvo a insistir como decía Jorge recién me parece que esta mesa de crisis va a ser positiva para que todos aportemos un granito de arena vemos a nivel nacional el presidente rodeado de personas intelectuales científicos etcétera es decir que cada uno le va dando la perspectiva desde su rol y luego el presidente es el portavoz de las conclusiones que se obtienen de cada una de esas reuniones que estamos viendo no es cierto que se hacen a nivel nacional si se logra hacer a nivel nacional porque nosotros no lo podemos lograr en monte maíz donde somos nueve mil habitantes y nos conocemos todos ese es un poco el planteo de hacer no es cierto me parece importantísima esta esta mesa de debate esta mesa de crisis y que vuelvo repetir ya lo hemos ya lo hemos visto ya nos han llamado desde otros pueblos donde está funcionando no con el nombre este pero con el mismo objetivo perfecto 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 mirta jorge muchísimas gracias no sé si quieren agregar algo más muchísimas gracias jorge perdón si te escuchamos jorge y después mirta si vale no simplemente agradecer agradecer a toda la gente que está trabajando en esto afuera la gente que nos cuidemos mucho sabemos que nosotros me quedan en casa y bueno hagamos caso a los que nos dicen las autoridades creo que vamos por un buen camino pero obviamente como decimos hay que apuntar algunas cosas por eso estamos haciendo muchas gracias damián y un saludo a la muchísimas gracias mirta si no bueno nuevamente si agradecer todo lo que se está haciendo desde el ejecutivo para cuidar nuestra salud y todo lo demás pero vuelvo a repetir me parece que si sumamos gente esto puede salir el doble mejor de lo que se está haciendo y bueno y pedirle a la población que se quede en casa y que bueno los que tengan los teléfonos nuestros porque una una cuestión muy obvia hemos estado en el municipio durante cuatro años nos sigan llamando y sería bueno que todas estas llamadas o estos pedidos que recibimos a nivel personal como Mirko y Jorge y Sergini podamos volcarlo a esa mesa de trabajo y debatirlo entre todos para ver cuál es la mejor solución para cada uno de los casos que se van a ir presentando a medida que transcurre el tiempo buen día y muchísimas gracias Damián por esto muchas gracias Mirta gracias Jorge que tengan buen día un gusto y cualquier cosa estaremos en contacto nuevamente hasta luego buenos días muchas gracias bueno ahí teníamos la palabra entonces de Jorge Sergini y Mirta Videira representantes concejales representantes de Primero Montemaís bueno manifestando que bueno no fueron llamados por el ejecutivo por el oficialismo para bueno aportar sus ideas su experiencia su conocimiento y bueno y lo que le traslada también la gente a ellos a nivel particular manifestando y por allí según lo que he entendido que están de acuerdo con lo que viene realizando el ejecutivo pero que faltan ajustar algunas tuercas a todo esto según también lo que expresaba un poco Mirta Videira falta que se trabaje más en conjunto y bueno esto es un poco lo que explicaban los concejales desde ese punto de vista sabemos que el Consejo Deliberante no está funcionando en esta semana veremos si podemos dialogar con la Presidente del Consejo Deliberante también a ver qué nos dice ya que está al frente del Poder Legislativo y también estaremos dialogando con el concejal representante del bloque de la Unión Cívica Radical para tener la palabra de todos y que todos puedan expresarse y también entender por qué no funciona el Consejo Deliberante que es un poder legislativo que debe funcionar a ver podría funcionar en el mismo edificio de la municipalidad como funcionan muchas cosas o bien con los espacios correspondientes que tienen que tomarse o bien a través de teleconferencias o videoconferencias recientemente cuando hablábamos con los concejales lo hicimos mediante teleconferencia es decir los concejales están cada cual en su casa nosotros estamos aquí en el estudio de la radio y sin embargo dialogábamos con los dos lo mismo podría ser también el Poder Legislativo en eso coincido con lo que dicen los concejales y bueno y eso era un poco lo que nos contaban en la mañana nosotros seguimos hasta la hora 12.30 muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando a través de la web y también a través de Facebook que estamos allí transmitiendo en vivo 11 de la mañana ya 59 minutos está alumbrando el sol y hace que la jornada sea mucho más pesada abrí los ojos desperezá y musicalizá la mejor mañana es la que tiene canciones sintonía sintonía